Hola, hoy vamos a aprender o a recordar la utilización correcta de los punch. Aquí hay una muestra de varios, de diferentes marcas. Me gustaría que utilizáramos este kit que viene con diseño también para las esquinas y el lineal o el corner punch que es como lo conocemos y el lineal. Entonces vamos a empezar. Aquí algunas de las figuras que podemos sacar. Podemos hacer troquelado de bordes por lado y lado para sacar la pieza completa, gruesa, más delgada. Esta es una pieza que se saca solo con el esquinero. Este es lo mismo, solo con el esquinero, pero la pieza suelta. Aquí es como sacamos el tapete. Y como podemos decorar la esquina de las tarjetas con el esquinero igualmente. Entonces, previamente he cortado algunas piezas de papel para agilizar un poquito más el proceso. Entonces vamos a arrancar con nuestro lineal para sacar la pieza suelta. Muchas veces pensamos que solamente sirve para hacer el borde de la tarjeta, pero en realidad podemos sacar la pieza. Entonces, el troquel trae la sombra, si se puede decir así, de la figura que estamos troquelando o la muestra. Entonces, después de que hacemos el primer troquelado, lo que hacemos es montar el papel nuevamente, meter el papel. Y que esta medida, que nuestra pieza de papel quede justo sobre la señalización que trae el troquel. Es importante que hagamos aquí, caso digamos, pongamos el papel justo sobre esa muestra, esa sombra. Y aquí, el papel no esté ni así, ni un poquitico así, sino siempre que tratemos de llevar el papel aquí al borde. Sucede con este y con todos los troqueles. Entonces, sigamos haciendo la tira y vamos subiendo la pieza de papel, de manera que va saliendo toda la tira. Es un golpe seco para que quede limpio el troquelado. Luego, voltear el papel y empezamos exactamente conforme habíamos iniciado el lado anterior. Entonces, aquí nos guiamos. Si aquí comenzamos, aquí estamos comenzando, lo metemos en la misma altura, la misma, para que cuando salga la pieza quede coordinada y podamos sacar toda la tira de la que quede corrida. Hacemos exactamente lo que hicimos hacia este lado, del otro lado. Cuando estamos sacando esta pieza completa, lo verdaderamente importante es que comencemos a troquelar del lado opuesto, en la misma dirección que estábamos, o en la misma altura que estábamos troquelando el lado anterior. Entonces, aquí tenemos la primer pieza, que sería esta un poquito más ancha. Y lo mismo sucede con esta. Bueno, vamos a este lado para que la tengan siempre a la vista. Sé que la cámara de pronto no alcanza hasta allá. Entonces, la vamos a dejar acá. Vamos a sacar con el esquinero que coge nuestra tira. Como yo no tenía ni idea que se le podía lograr, esto es un poquito de paciencia en realidad. No es tanto de agilidad, sino de paciencia. Porque vamos a tener que usarlo de esta manera para poder lograr nuestro borde. Aquí es importante que cada vez que ustedes saquen, troquelen, entonces se den cuenta que el papel quede justo en el borde del troquel. Luego, van a añadir el siguiente troquelado justo en la esquina, justo en la esquinita donde finaliza el anterior, va a comenzar este. Siempre entonces van a tener cuidado con esta esquina y con esta del papel. ¿Ok? Seguimos. Y así vamos a continuar. Entonces, como les decía, es de paciencia, pero se logra sacar la pieza también con esta figura. O sea que vamos logrando nuestra borde. Empecemos nuevamente acá y también. Bien, entonces vamos a tratar de usar como seña esta puntica para que nos quede a la misma altura. Y seguimos acá. Le damos esquinita con esquinita y con cuidado acá, que no nos quede por fuera del papel. Y seguimos. Aquí funciona más la medida del ojo que cualquier cosa, pero ahí vamos teniendo ya experiencia. Si lo hacemos ya constante y hacemos esto como parte de nuestro trabajo, lo incluimos en nuestros trabajos, ya después nos va a quedar tan complicada. Entonces, digamos que esta es una muestra de la pieza que podemos sacar tan larga como queramos. Y nos sirve perfectamente para decorar. Para hacer una decoración alrededor de un vaso, de una botella, lo que queramos decorar. Entonces, de esta manera sale esta pieza. Gracias. 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 Gracias.